Los volvemos a ver. Así son los superbloques arrastrados por el canal lábico, algunos con el tamaño de un edificio de tres plantas. Este discurre por la colada principal. Según el experto al que vemos en este vídeo, es un trozo de grandes dimensiones desprendido del interior del cráter y tiene su riesgo. Era de un tamaño suficientemente grande para obstruir de nuevo el canal y que pudiera desbordar. Y volver a sobrepasar el leve lateral. Al final se reorienta y baja por el mismo camino que la colada. Los bloques erráticos, como se les conoce técnicamente, se forman con materiales magmáticos a temperaturas muy altas. Por eso y por su composición, entre otras cosas, algunos no se fusionan. Derretimiento normalmente no sucede. Sigue el bloque bajando hasta que la lava se va enfriando y se para. Según los vulcanólogos, estas grandes mueles están originadas por la explosividad del cono y son completamente normales en las erupciones. ¡Suscríbete al canal! Tenía billete para ayer que no pudo ser, hoy que no puede ser, el barco que no está, el arma por lo menos incondicionable, el otro día me fui sin irme porque te pones de pie derecho ahí, han masificado total los barcos, como está la situación de la pandemia, que no tenemos libertad total todavía y la verdad que es una situación muy complicada. El barco lo tenemos ya cogido a Tenerife porque nosotros tenemos que volver a Madrid y entonces desde aquí no sabemos cuándo va a volver a haber vuelos y mañana trabajamos y demás y entonces el barco lo tenemos cogido y allí hay vuelos que simplemente nos lo tendrían que cambiar, hay vuelos de Iberia. ¡Gracias! 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 Se ha quedado bloqueando.... está flotando.... Se va, se va a voltear, pero se lo va a hacer. Después de verlo, esto va a desbordar. En el frente del norte de la laguna. Esta vez es un poquito más fuerte porque nos ha tocado hacerlo ya de familiares cercanos. Hay que hacer lo más rápido posible, tenemos una horita nada más y a ver de caña. En el frente del norte de la laguna. En el frente del norte de la laguna. El norte de la laguna. El norte de la laguna. Pues derrotado, derrotado, oprimido en ver en qué situación quedan los hijos y demás. Y ya nosotros, porque estamos acabando ya prácticamente con la vida, pero los que vienen detrás a ver si esto lo vuelven a restaurar. Porque claro, mi marido tenía unos plátanos, eso también nos afectaba. No sabíamos por dónde iba a bajar el volcán. Un día explotaba por aquí, otro día sacaba otra boca por allá. Todo eso era una angustia. Un vivir con miedo e intentando y rezando para ver si se apaga y esto se termina. Y tristeza con la demás gente que ha perdido su casa. Mucha. Cuando nos vemos, te escuchan eh Que también en la misma gente hay gente que necesita una de las redes sociales. Más no Mimi es el momento. No turbulentos más es que necesitamos. hay mucha gente que se ha ido muchos amigos que se les ha llevado su casa se van pero no yo pienso que hay que quedarse no y ayudar a la palma pienso no de huir porque creo que el temperamento de los palmeros es más fuerte que el volcán pienso eso y espero que yo sé que va a tardar mucho tiempo recuperarse porque muchas viviendas infraestructuras que se han perdido medio de vida de la gente sus trabajos y va a ser un para reponerse de esto va a costar y no se va a hacer en un año ni un dos va a pasar mucho tiempo no tenemos manera de saber cuánto va a durar vale no no se puede estimar lo que podemos ir viendo es el pronóstico a corto plazo esto es como la el pronóstico del tiempo de meteorológico no estamos observando esto y podemos decir que mañana y pasado va a pasar esto otro no pero no podemos ver el final entonces nosotros según los observables vamos diciendo lo que podemos decir ahora es que en los próximos días incluso alguna semana me atrevería a aventurar no va a parar o